Llegando a 1,88 metros Vamos a ver qué vamos. Todo bastante bien marcado, como veis. Las bandas han pedido una currada de marcaje. Y volando a meta. Aquí estamos. Últimas rampas. Kilómetro... 93. Llegamos 1.877. 6 horas 45 minutos. 13.8 de diversidad media con paradas incluidas y todo. Y aquí estamos. Vine. Aquí estamos ya a puntito de llegar. Por ahí viene la gente. Llegamos... 95 kilómetros. Pues no lo sé. Hay que llegar hasta allá arriba. Vamos por aquí, pin pin. Aquí estamos. Vitoria no se pierde. Aquí es con toda la fuerza. Vamos ahí. azioni. Vamos a tirar tierra de la fuerza. VamosBERTANDRA. Los Buenos Aires. Got a destinos que se desirai. Ah! Hela. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? Hola, gorro. ¿Qué tal? Chocala, tío. Venga, el trasero nos pepó. Y yo la queque. Venga, vamos. ¡Aguanta! El cuño tercero me dice. No puedo conterer, no puedo conterer, no puedo conterer. no puedo conterer. ¡Aguanta! ¡Buenas ! Bueno, cuño la queque. ¡Buenas... ¡Buenas! ¡Gracias!